Realmente hay mucha preocupación en Wall Street, en el mayor distrito financiero de los Estados Unidos, por lo que está sucediendo con este banco, el Silicon Valley Bank. A ver, si bien no es el banco más importante de los Estados Unidos, es el banco número 16, en importancia para los Estados Unidos, y lo que hace básicamente es financiar a empresas vinculadas al sector de la tecnología. A ver, la suba de la tasa de interés que se está llevando adelante por parte de la Reserva Federal, una estrategia para intentar bajar la inflación que en los Estados Unidos está pesando cada vez más fuerte, termina generando justamente que los activos de otros bancos pierdan frente a esta inversión que propone la suba de la tasa de interés. ¿Qué hacen? Quienes invierten en activos de este banco, que proponen los bancos, como tienen un rendimiento menor a lo que está ofreciendo la tasa de interés de la Reserva del Banco Central, que cada vez se está subiendo más y más, muchos se desprenden de estos activos, y aquellos bancos que no tienen la espalda, que tienen por ahí los principales bancos de los Estados Unidos, están registrando pérdidas realmente muy importantes. Bueno, esto se está viendo entonces en este banco, en el Silicon Valley Bank de los Estados Unidos, que tuvo como resultado una pérdida, una caída de sus acciones de casi el 70% en solo dos días. Como estrategia ante estas fuertes repercusiones que está teniendo el banco, se vio obligado el Silicon Valley a vender títulos hipotecarios, terminó registrando una pérdida por más de 1.800 millones de dólares, y lo que terminó generando, si querés, la frutillita del postre, para generar esta corrida muy fuerte que vivió este banco, y por lo cual ahora se declara en quiebra, es que terminó anunciando la emisión de más acciones para levantar el capital. Esto, bueno, generó un pánico muy fuerte en sus depositantes, que generaron un retiro de sus dólares realmente muy fuerte, muy veloz en tan solo pocos días, y entonces se generó una quiebra realmente muy preocupante para el mercado financiero, porque la pregunta es si esto es una cuestión propia de este banco y la situación que está viviendo internamente, o bien puede llegar a extenderse estas consecuencias de la suba de la tasa de interés a otros bancos incluso más importantes. Hay que decir también que el gobierno de los Estados Unidos se pronunció al respecto diciendo que todos los depositantes van a tener acceso a todo su dinero desde hoy, desde el lunes, y que ninguna de las pérdidas asociadas a la intervención de los Estados Unidos a este banco será soportada por el contribuyente. Es decir, el americano no va a tener que pagar las pérdidas que se le generaron a los depositantes que no pudieron retirar su dinero o que bien han perdido ampliamente a partir de la quiebra de este banco, no van a tener que ser los depositantes a partir del pago de impuestos quienes tengan que soportar estas mermas realmente tan significativas. Pero nos quedamos con esto, ¿qué pasa con la suba de la tasa de interés que propone la Reserva Federal sobre este tipo de bancos, sobre los depósitos, sobre las herramientas de inversión que están proponiendo otros bancos que tienen menor rendimiento? ¿Qué va a seguir haciendo la Reserva Federal? ¿Seguirá subiendo la tasa? Lo que dicen los analistas es que, aunque buscan bajar la inflación, la suba de la tasa mayor que estaba planeada para esta semana probablemente no se lleve adelante. Mientras tanto, Wall Street ha cerrado realmente con pérdidas muy fuertes el viernes y hay muchísima expectativa por parte de los inversores para saber cómo va a abrir la bolsa hoy después de estos resultados realmente catastróficos.